Mi nombre es Jimena Rubio, estoy trabajando en este momento en Textiles Pausteo, apliqué a través de la red socioempleo, me desempeño como auxiliar de producción en el cargo de jefe de maquilas. Mi trabajo consiste en distribuir trabajo a las maquilas propiamente, son pequeñas empresas que se encargan a realizar productos para la empresa. En la red estaba aplicando alrededor de unos dos meses y pude encontrar trabajo. Y doy gracias al Ministerio de Trabajo y también al Gobierno Nacional.